Muy bien, estamos con Pablo Secara, quien es miembro del Instituto Permanente de Economía, también, como sabemos, es regidor de la Municipalidad de Lima, pero ahora está a título de economista, a título de miembro del IPE. Rápidamente, el asunto este, cuando se aprobó esta ley que crea el Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión Social Energético, se anunció ya una tercera versión, un nuevo gasoducto distinto, ya no es el de Kuntur, tampoco es el gasoducto o el etanoducto por la costa, sino es uno distinto que aparentemente ya va a ser financiado, no sé, por el Estado, por nosotros, por los usuarios, con una licitación pública. ¿Cuál es tu impresión? ¿Qué tiene sentido este proyecto? ¿Qué consiste para comenzar este proyecto? Bueno, Camisea 10 cada vez más como sea, es una tráfico media de errores. La cantidad de cosas que hace el Estado con Camisea desde los 80 es una tras otra. Todos los huecos que hay en la calle meten el pie adentro. Hay varios temas acá. El tema de seguridad energética, que ha salido en el reporte de inflación y ha sido comentado por los medios de la mañana de hoy día, para que más o menos tengas idea del tamaño del problema. Si se interrumpe el flujo de gas, en 10 días se pierde un punto del Producto Bruto Interno. Así de simple. El 37% de la oferta de electricidad no tiene cómo seguir. En parte porque no se hicieron plantas duales. O sea, se han hecho plantas de ciclo simple al comienzo porque el gas está tan barato desperdiciando gas. Recién después del ciclo combinado, pero no duales. O sea, si no tienes gas, la tienes que apagar. Cuando lo correcto es hacer ciclo combinado dual. ¿Dual? ¿Qué significa dual? Que puedo usar diésel también. Ah, ya. Entonces, en el peor de los casos, te suele más cara la electricidad, pero tienes electricidad. Entonces, hay un tema de seguridad energética grave. Hay un tema de seguridad para actuar. Quien sea que quiera hacer el ducto, lo vaya a hacer ElectroPerú y PetroPerú y el Estado, y vayan a licitarlo como ahora, lo iba a hacer Cuntur, iba a hacer un etanoducto, como quiera que sea, desde Malvinas hasta un poco más metido en el Cusco, no puedes operar. Los que están haciendo el loop pequeñito de TGP de 55 kilómetros, tienen que meter entre 4 y 5 mil soldados para poder hacer ese loop. Un loop es un arito, es una vueltita que tienes que hacer para que haya más seguridad en el trazado del ducto por temas geológicos. Si quieres hacer todo lo que el Estado quiere hacer para este proyecto, tienes que meter, según los de las empresas que operan camiseta, 15 mil soldados. Y lo mejor que han conseguido el Estado es una base en marzo. Entonces, en el tema de seguridad tenemos un problema serio. ¿No van a poder construir este gasoducto? Cuntur dijo que lo iba a empezar a hacer el 15 para que esté listo el 18. Y Cuntur lleva dos años de ventaja porque ya tenía su EIA. Este proyecto va a tener que pasar por la consulta previa. Va a ser más lento todavía. Punto uno. Punto dos. No se está explorando gas. La única compañía que está explorando por gas es Plus Petrol. Repsol y Petrobras están de salida del Perú. No por el Perú. Repsol de salida de un montón de sitios, por lo que le pasó en Argentina. Y Petrobras, porque la presidenta de Petrobras quiere que se concentre en Brasil. Petrobras invertiría 200 mil millones de dólares, inversión de riesgo, en los siguientes cuatro años en Brasil. Entonces, los lotes que son de Repsol y Petrobras, estos están de salida. Si el gobierno tuviera gente hábil, estarían sentados con ellos facilitando esa salida y metiendo a otros a explorar. Claro. Y Hunt no puede explorar porque no tiene permisos. Entonces, sin gas es bien difícil hacer un proyecto. Al final, ¿para qué vas a hacer un ducto si no tienes gas? Pues no están explorando, entonces. Se está explorando y se está explorando básicamente con Plus Petrol, pero no se está explorando como debería ser. Debería ser, pues, un boom de exploración de gas. Claro. También regresando al tema del que hablamos, ¿cómo cuadra el gobierno el círculo? O cómo hace al revés. Mete a ElectroPerú. ElectroPerú firma un contrato que se llama T-Corpay para 2.000 megas de electricidad generada con gas. ¿Qué significa eso? Que si el generador de electricidad no tiene gas, ElectroPerú le paga. Entonces, ElectroPerú está asumiendo una contingencia gigantesca en esta ley que ha pasado por debajo de la mesa porque es una contingencia. Y sustituye al crédito puente que pidió Cuntur y el MEF, en mi opinión, con razón no le quiso dar. Entonces, así se ha cuadrado el círculo. Entonces, digamos, han asegurado con el T-Corpay... Yo te compro electricidad, ¿no? Y si no, te pago. Entonces, tú haces tu generadora y le cobras al Estado. Y así financias el proyecto que el Estado quiere hacer. Es un mercado seguro financiado por el Estado, digamos. Esa es la alternativa a poner 1.500 millones de dólares en la mesa, en el crédito puente. Y PetroPerú se saca sus 1.400 millones de soles no para esto. Para Talara. Si esto está verde, esto tiene para rato. Y PetroPerú va a entrar en la petroquímica. La petroquímica, uff. Además, hay un tema... O sea, pero PetroPerú que tiene que ver... En la ley le acaban de dar 1.400 millones de soles de aumento de capital. ¿Para qué quiere 1.400 millones de soles hoy día? Si estamos a 3, 4 años de empezar a financiar esa parte del proyecto. Se nos han dado con plata... Para Talara. Con plata nuestra, para Talara. Claro. Que Talara ya se puede... Finalmente, la enésima versión de Talara la están haciendo. ¿Qué debieron hacer en Talara? Un concurso público internacional para hacer una nueva refinería y PetroPerú se asociaba. Sí, pues. No meter plata en el museo, que es lo que están haciendo. Pero además 1.400 no va a alcanzar porque se habla de... No, de capital. De capital. Pero eso lo puedes apalancar, que se... Ya, 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 claro. Y después hay una cosa que se nos está pasando por los ojos. En Estados Unidos hay una revolución por el shale gas. Estados Unidos en unos años va a ser el principal exportador de petróleo del mundo. Y el shale gas tiene etano. Como que el etano ha bajado. Claro. Entonces, la bendita petroquímica del etano la van a hacer en Estados Unidos. Hay un artículo en el Financial Times de ayer que dice que va ayer, que petroquímicas francesas, italianas, asiáticas, se están yendo a comprar empresas químicas en Estados Unidos para colgarse la revolución de la petroquímica del etano con el shale gas. ¿Qué más va a ser más barato el shale gas? Mucho más barato. Entonces, ¿de qué estamos hablando en este tema también? Pero los costos del transporte, de repente el mercado... El transporte a Asia. De Asia, o sea, de Estados Unidos a Asia, hay una distancia parecida que acá a China. O sea... Bueno, yo me refería... En China también tienen shale gas, pero la tecnología para desarrollarlo en China todavía está muy lejana, ¿no? Entonces, el artículo es interesante. Te sugiero que lo leas cuando puedas poner shale gas en el Financial Times y te sale gas unos días, ¿no? Otro tema. ¿Te acuerdas de cuando se cae el Shell Immobil, el proyecto de Shell Immobil, entran estos famosos eléctricos, los discípulos de Manuel Quillán, que quieren el gas barato para que la electricidad sea barata? Y eso era camisea. La petroquímica que había pensado Shell no era relevante. Eso de exportarle gas a Brasil por un tubo era trivial. Había que bajar la electricidad. Bueno, hicieron... Bueno, así se hizo, pues no. Pararon las hidroeléctricas, por eso se hicieron ciclos simples, por eso se han hecho ciclos combinados sin dual. Todas esas brutalidades surgen de este diseño de camisea, que se le llamó en ese momento como sea. Pues resulta que siguen metidos. Luis Espinoza, que estengo sin ermín, está asesorando al ministro Merino en este tema. Él, que está regulando supuestamente el precio del gas, está diseñando todo este gran proyecto. Juan Carlos Liuz se le ha acostado al ministro Merino. El viceministro Ortigas ya renunció, se regresa por inversión. El 30 está de nuevo en por inversión. Entonces, por Dios, en un estado normal los eléctricos jugarían con el gas en su casa cuando instalaran la cocina. No estarían trabajando para el estado, volviendo a maldiseñar un proyecto. Entonces, ¿qué es lo que el estado tiene que hacer? Si el presidente Humala quiere meter a ElectroPerú y PetroPerú como sea, si le cuentan a los congresistas un cuento para sacarle plata a PetroPerú, si habla de la etanoducta hace una semana generando un papelón, si en esencia, como dicen algunos banqueros de inversión, de facto expropia a Cuntur con su proyecto que es una iniciativa privada otorgada por el estado, en mi opinión mal otorgada a Conduit Capital hace un tiempo, que se asesore bien. Hace un concurso público internacional, elige esos asesores para el estado y se sientan contigo y diseñan el proyecto del gasoducto, el proyecto de la petroquímica y los proyectos de seguridad energética. No hay ningún problema. Demorará más, demorará menos. No se habrá que poner más dinero o menos dinero. Pero lo mejor que puedes hacer es tener en tu cancha a los mejores. No tener en tu cancha unos señores que ya han probado su ineptitud al menos una vez gravemente. Fíjate, Estados Unidos se está evaluando exportar gas LNG, el mismo que se exporta desde Melchorita, y el Departamento de Energía de Estados Unidos se ha contratado tras un concurso a Nera Consulting, que es una consultora para que le diga si vale la pena exportar o no vale la pena exportar. El Departamento de Energía de Estados Unidos, que hay tres decenas de tipos que conocen de esto pues mil veces más que sus contrapartes peruanas. Entonces, por favor, un banco de inversión, consultores de primera línea, estudios de abogados de primera línea, nacionales y extranjeros, para el estado. Y estos señores que se vayan a jugar a las teteritas a otro lado. Claro, porque estos señores fueron los que diseñaron el esquema este del mercado de gas muy barato, gas para el mercado interno muy barato, para abaratar, como tú dices, la electricidad. Pero eso ha hecho, entre otras cosas, que no sea rentable, por ejemplo, invertir en hidroeléctricas, porque... Recién ahora, recién, por ejemplo, Calpa está invirtiendo en una hidroeléctrica grande por primera vez en mucho tiempo en el Mantaro. Que ha subido el precio del gas. Es que el gas del lote 88 en el 2017, ya no se va a asignar más de ese gas. Entonces, la distorsión desaparece. Y lo que están haciendo los inversionistas es previendo eso, ¿no? Ah, ya, claro. Porque demora, pues, meter una hidroeléctrica, las tarifas se fijan mirando cuatro años hacia adelante, o sea, hay una serie de razones por las que ya es el momento y finalmente lo está haciendo un operador eléctrico. Pero han tardado, pues, 15 años. Sí, pues. O sea, esto es una locura. De acuerdo. Y lo del etanoducto. El ministro estaba en el Congreso hace dos semanas diciéndole a los congresistas, estamos introduciendo pequeños cambios en el proyecto en función de sus sugerencias. O sea, qué vergüenza. Y no se trata de decir, el ministro se tiene que comer sapos o no porque al presidente se le ocurren cosas. Se trata de que el Estado requiere gente capacitada para armar, pues, un proyecto de 15 mil a 16 mil millones de dólares, para el cual no tenemos capacidad. Sí, pues, de acuerdo. Completamente de acuerdo. Sentido común. No se puede armar esto, pues, así a la champa. Y es lo que le conviene al país y lo que le conviene al presidente. Tener buena gente en tu equipo para hacer esto, pues, seriamente, ¿no? Seriamente. Su diseño político raro ya lo tiene en la cabeza, ya los peruanos votaron por eso. En fin, tendremos que vivir con esas distorsiones. Pero se puede hacer ese Frankenstein bien hecho. De acuerdo. Pablo Secada, muchas gracias por tu participación. Gracias a ti, Jaime. Fue el economista del Instituto Peruano de Economía, Pablo Secada. Vamos a una pausa y regresamos.